Música 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 El hombre mata, 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 penas ahoga, criminal de guerra que nadie olvida, el hombre corre, 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 culpas persiguen, órdenes de arriba que lo dominan, el hombre mata, 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 penas ahoga, criminal de guerra que nadie olvida, el hombre corre, 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 culpas persiguen, órdenes de arriba que lo dominan, arrasando, 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 ar todo a su paso, quemando aldeas, vidas perdidas, sin misericordia la cordura de este hombre perdiéndose por los químicos, la guerra y la bebida, podrido desde el fondo, cuerpo de niños, mujeres y ancianos, solo espolvo y ruinas a su alrededor, sumisión, arrasar con todo a su paso, caminando en un sendero de cadáveres, rebuscando si hay algún botín, piso cráneos, algunos pequeños, disparando con ojos cerrados, desquiciado, enfermo, todo esquizofrénico no apto para conflictos bélicos, era un alcohólico, solo quería acabar con todos y con todo después de unos años, todo en silencio, los muertos olvidados, ahora condecorado sus logros acabaron, soñando tumbas, masacres, siempre recordando son las noches sin poder dormir, vomitando, Billy si escribiera es difícil la conciencia manda y lo hace desde adentro, ahora le toca sufrir por lo que ha hecho escucha voces, mira gente, sabe que no hay nadie, pero quiere escaparse solo se medica y no sale de casa, sabe lo que pasa, el karma, tarda pero llega, el cuerpo le quema, opta por el camino rápido, su fin es el averno, en un cuaderno, deja sus recuerdos con una nota al cosado, se despide de todos y de todo, pero ve que no hay nadie a su alrededor así que saca el revólver apuntando a su cien, entre tragos y cigarros, dice algo, balbuceando, llorando, queriendo olvidar el pasado miles de intentos de jalar el gatillo, y en una de ellas el hombre mata, 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 apenas ahoga, criminal de guerra que nadie olvida, el hombre corre, 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 culpas persiguen órdenes de arriba, que lo dominan, el hombre mata, 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 penas ahoga, criminal de guerra que nadie olvida, el hombre corre, 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 culpas persiguen órdenes de arriba, que lo dominan, el hombre mata, mata, mata mata, mata, mata mata, mata, mata mata Gracias.